Usted ha sido bien criticado por ser familiar de este mentado cubeta Calix ¿Qué puede decirle al pueblo? Porque se quieren agarrar los adversarios políticos de esto Yo la verdad nunca tuve relación con él y que con el único narco que he tenido relación es con Carlos Zelaya Ahí está, mire, ahí es lo que dice Jorge Calix Que ha tenido relación...